¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con la Maos y Ursi Así que nada chicos, en este episodio básicamente vamos a seguir con lo que hicimos en el episodio anterior Que si no lo han visto, pues muy mal Estoy trayendo cosas nuevas a los canales, estoy trayendo cosas intrépidas a los canales Y ahora lo que voy a hacer va a ser armar un conjunto de líos tan asquerosos que los van a hacer llorar No es un chiste Les voy a explicar primero que fue lo que hicimos en el episodio anterior Para que tengan una idea más o menos de las cosas Voy a meter esto a cocinar en un horno para que me de infraladrillos Y con esos infraladrillos poder hacer básicamente una decoración en la parte que me quedó de la casa fea ¿Vale? Que es lo que quiero empezar a hacer ahora Que en cuanto pueda voy a traerme flores de botana que se van a llamar exo-llamas Pero primero necesito una forma eficiente de conseguir experiencia Esa forma eficiente de conseguir experiencia va a ser una sucesión de capítulos tan larga Que nos va a hacer llorar Pero voy a utilizar mods que no he utilizado hace mucho tiempo Así que esto va a ser una sarta también de crafteos que también los va a hacer llorar Pero espero que entre tantas lágrimas quede algo bonito Lo primero que tengo que hacer son muchos, muchos tanques de experiencia Para esos tanques de experiencia Esperen que los voy a buscar Tank Que son Los del Open Blocks Espere que voy a ver entonces si esto no funciona XP Vale Tiene que haber por aquí Unos tanquecitos Vale Voy a buscar directamente desde el mod Open, 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 Open Blocks Y vamos a quitar esto Tengo En serio Vale Es esto Se llama tanque Que se hace con paneles de cristal y obsidiana Para eso necesitamos Obviamente obsidiana Para eso tenemos este pico con eficiencia 5 Vale Y necesitamos paneles de cristal y esto Voy a Bueno, por el cristal no hay ningún problema Así que simplemente nos tenemos que ir abajo Vamos a hacer eso Vamos a hacer una rejilla de experiencia Que es fácil hacerla Pero para eso necesitamos los tanques Y obviamente les voy a mostrar Que hicimos en el capítulo anterior Que quienes no lo hayan visto muy mal Voy a llevarme esta experiencia de aquí Porque igual Puedo mejorar el pico que tengo ahora En este preciso instante Encima Y puedo comenzarme a encantar la armadura De una mejor forma Porque Veo que está Mal encantada Así que Vamos a empezar a encantar Va a ser nuestro episodio solitario de mina Chicos Este Porque si bien empezamos con un par de cosas Quiero hacer un episodio solitario de mina No sin antes No sin antes Voy a aprovechar Voy a ver si tengo los materiales Y voy a hacerme cosas del Del Voy a meterme No Ligado de arma Es lo último Irrompibilidad 3 En la pechera Estafa Inestable Madre mía La pechera Más Vale Esta pechera El casco con protección Vale Y nada más Y vamos a reparar el casco Que está en las últimas Vale Pues me encantó lo que tengo ahora Encima puesto Vale Ahora Vamos a hacer Lo de Thaumcraft Que lo de Thaumcraft Lo voy a dejar En la habitación De más arriba Que va a ser Básicamente Tengo que hacerme Dos mesas Varita no tengo No Varita no tengo Porque la he tirado Porque he juntado Tantas cosas En un episodio He farmeado Tantas cosas En un episodio Que ya Me quedo Sin nada Pero voy a ponerme Dos de estos Y vamos a ser útiles Voy a Meter En bloques Esto Ah Y para quienes no sepan Que fue lo que hice En el capítulo anterior Que Muy mal hecho Por cierto Creemos esta sala Y creamos esta sala De aquí Que va a ser la sala De los justivos Que como ven Ya está Comenzando a Florecer Toru Kokonoe Mira Kokonoe Mira Nada Entre otakus Nos entendemos Vale El tema Voy a dejar Entonces Esto aquí Nada Si te metes En minecraft Y eres otaku No hay casi nadie Y bueno Kokonoe Pasa estas horas De la noche Pasa A Estas Horas Después Hablamos Esto es lo que me gusta De ser youtube Estoy En Grabación 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 Se siente Se siente Se siente Bien Nada Es un chiste Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Vale Quitamos esto Quito esto Pongo esto Aquí Y esto Aquí Y aquí Y sacamos Nuestra varita Del Soundcraft Con esta varita Con esta y no otra varita Y Crafciéndome Más cosas de madera Bueno Primero Tendría que empezar A cargar esta varita Pero Lo que quiero hacer Ajaja Hoy todos Quisieron Grabar Madre mía Y si Si tienes Un servidor Que Casi todos Son Anil Link Pasan La Mouse Craft Si Quieren Vale No Después 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 Vale El tema Lo que quiero hacer Ahora Que me acaban de hacer Olvidar Es Agarrar madera Maderita 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 ¿Dónde está mi madera? Le voy a poner Después Les paso Porque Si no se enojan Después A Los Que Quieran Les Paso Eh Ah ¿De dónde me conoces? Dante El marino No sé El banco Abrió sus puertas Eh Tengo que hacer Las cosas Del Eh De Este Mod Que creo que se hace así Vale Tengo una Dos Y ahora necesito hacer Una más Vale Que se hace con esto De otro Servidor Madre mía Así que aquí se conoce Todo el mundo Y no es broma Vale Sacamos esto Sacamos esto 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 Lo pongo aquí Y ahora Vamos a hacer las cosas Del Eh Thumbcraft En Lo iba a hacer en el piso de arriba Pero ya que esta zona hay que empezar a trabajarla Voy a poner las cosas aquí Mira Piqui Piqui Después lo transformaré en una zona aparte A esta mesa le tengo que meter esto Vale Y a esta le tengo que meter un vial Que los viales se hacían con arcilla Y tres de cristal Eh Soy todo blanco ¿Qué? Vale Que esto se hacía con plumas Con Eh Un vial Que los viales se hacían con un, dos, tres de estos Un poquito de arcilla Y Eh Un poco de tinta al calamar Vale Y con esto me voy a hacer mi primera Eh ¿Qué? Que no se admiten negros en el Muy bien Eh Uff Se esta poniendo fuerte la cosa Vale Ponemos esto aquí Esto aquí No Primero el vial Así Muy bien Y ahora Que fue ese ruido Y ahora Ponemos esto aquí Y tenemos ocho viales Con estos ocho viales Más esto Más esto Más esto Supuestamente tenemos las herramientas de escritorio Y con estas herramientas de escritorio Las voy a dejar los dólares en casa Porque si no me las van a ¡Eeeh! Llevar Vamos a dejar Eh Esto Aquí Y vamos a dejar Vale Vamos a dejar cosas de El Minecraft Que van a ser esto Y esto Y esto Aquí dentro Y esto Aquí Disculpen que estoy ordenándome Por cierto Esto me lo dieron En Cabrones Se ponen a decir cosas Eh Que saben que no tienen ningún sentido Y que van a ofender A 70 personas Dentro del servidor Como si nada Ve todo esto aquí Y tenemos Papam Papam Cosas para ir investigando De este maravilloso mod Eh Creo que si mezclo fuego y agua No va a salir nada Pero por si las moscas Ven no sale nada Pero si mezclo Eh Fuego y aire Va a salir lux Estoy haciendo las que Más me acuerdo Del mod Ahora Que sean todas Como yo digo que son Es muy extraño Vale Pongo esto Me sale esto Ponemos Agua y tierra Me sale vida Ponemos Eh Perditeo y agua Va a salir Eh Eso veneno Hordo Y Esto va a salir Nada Entonces Esto y esto Va a salir Nada Vida y oscuridad Va a salir Eh Muerte Tumba Tumba Eh Vamos a poner Creo que era Esto y esto Nada Esto y esto Nada Bueno A partir de aquí Ya iremos viendo Y me haré El coso de investigación Que se hacía Con dos fragmentos Uno de cristal Y dos de oro Vale Y nos vamos A la mina Y dejamos de perder El tiempo Vale Eh Dos de oro Dos fragmentos Que lo tenemos En Soundcraft ¿De qué tengo más? De aire tengo más Uno, dos Vale Y un cristal Y tenemos Ya todo Preparado Listo Y sincerado Esto lo voy a poner aquí Que ocupe un poquito Espacio innecesario Que yo no me siento bien Si algo no ocupa Espacio innecesario En mi Pack de mods En 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 mi Pack de mods Sabes En mi En mi gameplay Vale El cristal Está Yo no tenía cristal Madre mía Madre mía Acabo de perder Cristal Así De la nada By the face Vale Cristal Cristal ¿Se lo pueden crear? No sé dónde lo voy a decir Vale La más Cuántas redes puedo tener Yo no me acuerdo Cuatro Acaban de empezar Las preguntas En un momento Chicos Posiblemente Sufra Lo que todo Youtuber Dentro de un servidor Sufre Que son Las preguntas Interminables Vale Vamos a subir Tiki 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 Vale Y ahora Venimos aquí Que creo que esto se hace aquí Voy a meter la varita Que no la tengo cargada Pero Espero que no Me pida nada Para hacer esto Y si no Master Pon Vale Ponemos esto Y esto Que era al revés No Esto lo pongo aquí 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 Y aquí Vale Y me sale Madre mía Que no necesito No necesito Tener nada De grafiado Así que nada Chicos Vamos a empezar Eso si Voy a empezar Voy a empezar A leer Las cosas Que no voy a poder Leer nada Al principio Pero Intentarlo Está lindo Vale Roca Vale Por la roca Me da Y voy a venir A este foco Y voy a estudiar Todavía no puedo Todavía no puedo La puerta Ostras Vale Todavía no puedo La puerta La tierra No voy a poder Ah mira Puedo la puerta Entonces puedo El árbol Puedo La caña de azúcar Puedo El agua Puedo Esto Esto no También se queda feo Pues tampoco El carbón No Ese ya no puedo Ese Vale Vámonos a la mina En la mina En la mina Me imagino Que sacaré Un montón De elementos De 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 lo que viene Siendo Minería Potentia Un montón De cosas Que no viene Mucho al caso Ponernoslas A estudiar Voy a comerme Ah no puedo Comerme Esto Esto si Vale Tenemos Bastantes Minutitos Para sacar Diamantes Que lo que más Me interesa A mi Hoy Es sacar Diamantes De abajo De la mina Y Continuar Dejar que las cosas Del witchery Crezcan Preparar las cosas Del witchery Tanto con John Como con Junko Que también se quería Meter con ese mod Aunque creo que Junko Cuando se mete Avanza Bastante Dentro del minecraft Y Eso es bueno Saben Es bueno que Tengamos una compañera Que Se mete Y avance Avance Lo que tiene que avanzar Porque ella no graba Ahora yo y John Ah por cierto Tengo que sacar Plantas De aquí Porque si no No voy a tener Todas las flores Del witchery Y me molesta Vale Necesito Llenar un cubito De agua Porque si no Esto va a ser Muy lento Y vamos a ver Cuantas plantitas Me puedo llevar Y por cierto Tengo una mochila Ampliada Gusto Yarekoyer Me salió Algo Que no se que es Vale Unas cons Esto Es del witchery Me lo llevo Vamos a poner Más agua Aquí Dejamos que se expanda Ah vale Pensé que era parte De una res Me puedo agarrar Unas flores Que son Cucumbers The magical crops Y Blackberries Como el celular Vale El tema Vamos a poner Esto aquí Vale Esa se va A decantar A otro lado Vale Ponemos Esto aquí Vale Eso no era Lo que quería Exactamente Que eso ya tengo Vale Esto lo voy Haciendo así Porque es la mejor Porque es la mejor Forma de ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ah vale Me parece que Eso era una res Vale Me quedo con esto Y a buscar mina Nada Que voy a ir haciendo esto De los pastitos Cada tanto Para poder Conseguir Las cosas Del witchery Uff Madre mía Tenemos Una aldea La última vez Que me metí En una dungeon Para Buscar Farmear cosas No me fue muy bien Así que Aunque tendría que bajar Al último nivel De esa dungeon Pero Siento que Esa dungeon No se puede hacer De forma normal ¿Sabes? Vale Hay más semillas De mods Que simplemente No No lo necesitamos En este preciso instante Mañana van a tener Por cierto Junto con El video anterior A este Mira Esta es la mina Que siempre entramos Así que no Mira Voy a irme De esta mina Y voy a ver Si encuentro una Un poco más lejos Lejos Pero lejos Lejos Vale Voy a ver Si puedo Estudiar este nodo Vale Y las plantitas Vale Y la tierra ¿Yo puedo? Si yo puedo Flores ¿Flores puedo? ¡Flores puedo! Y me dio algo más Aquí hay un espectro Del botania Te matas Y te vuelves A levantar Vale No puedo Bien La arena La arena importante Estudiadora Que me va a dar Supuestamente Ah no No me da cristal ¿Desde cuándo La arena no me da Uh Champiñones No me voy a llevar Champiñones Porque de vez Encuentro Ah Paren un minutito Paren las trenzas Vale ¿Ven? Hay como un aspecto De botania Hojas Hojas Bien Que por cierto Las máquinas En los mods Son lo que más dan Vale Esto Uy ¿Qué pasó ahí? Vale Esto también Esto ya está Esto también Esta violeta También Madre mía Me estoy quedando Con un montón De aspectos Que no se ven Y que existían Vamos a bajar Por aquí Estas flores también Me las voy a estudiar Vale La lila Me la acabo de estudiar ¿A qué más lila? Vale Eh Todo esto Mientras busco una cueva ¿Eh? Que soy la parte productiva No, aquí no hay cueva Pero hay ámbar Y hay roca Bien La roca por lo menos Si la puedo estudiar Vale Ahora bajamos por aquí Y ¿Qué es esto? Acabo de meterme Algo en el inventario ¿No? No Déjenlo ahí Perdón ¿Saben qué es lo que me está pasando? Algo que no me gusta Eh Que se me está regularizando el sueño ¿Por qué? Dirán ustedes Y acabo de cerrar los ojos Enfrente de la pantalla ¿Saben? Me está empezando a dar las gasos El servidor Dios sabe Este es el lugar Donde estaban los Donde se está construyendo Gente en sus casas Nada Que aquí Van a haber unos titanes de casa Porque estos tipos No paran en ningún momento Eh Que yo ya vine aquí Fuera de episodios Buscando terrenos Para poder hacer Episodios normales Y Me encontré con estas casas De tipos Y que me parece Que voy a hacerme un agujero Hacia abajo Porque yo lo único que quiero Es una cueva Y aquí Voy a encontrar Porque estos tipos No son tontos Y seguro Que me he quedado Agugueado ¿No? Muy bien 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 Excelente Dios Ahí estamos Ah 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 Madre mía No quiero estar Tan Bugeado Joder Vale Desjubiate cabrón Desjubiate Vale Listo Vale Un bloque Agua Agua para desjubiar Ahí está Desjubíame Desjubíame Pero cabrón Desjubíate Ahí está Creo que me desjubíe Desjubíe ¿No? ¿O no? O capaz de De morirme Ahogado Ojo que se viene Ojo que se viene Ojo que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene la liadita Ah no Ahí estoy respirando Ahí está No 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 ¿Por qué? Se me da por picar Hacia abajo Vale Así Ahí está Creo que estoy Desjubiado Espero Estar Desjubiate cabrón Vale Hacemos así Que me corro Para el costado Y ahí estamos No Que está toda Abugueada Esta cosa Por favor Debuguenme Ahí estoy Listo Nunca más Pico debajo De mí En un servidor Que les quede Bien en claro Vale Pongo esto aquí Capaz de Boogarme otra vez Solo puedo ir Hacia atrás Vale Bajamos Esto Tenemos XP boost Oh 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 Esto es de alguien ¿No? Eh ¿Qué hago? Esto es de alguien Ostras Eh Hay Como sé Mira Vamos Yo Soy buena persona Vale Uy como me duele Eh Voy a Hablar No voy a mostrarle Las coordenadas Chicos Pero lo que voy a hacer Es ser bueno con la persona Que tiene este lugar Aquí Y le voy a poner ¿Vale? Le voy a poner Un mensaje Le voy a poner Un mensaje ¿Vale? Vale Voy a hacerle Unos carteles Uy como me está doliendo Esto ¿Qué dice? ¿Me lo llevo? No No Soy buena persona Soy Un buen chico Y como me ejecto De ser un buen chico Vamos a hacer Lo debido Vale Esto duele Encontré Este Lugar Este Lugar Protégelo Vale Soy La Mouse Craft Yo Miren Vamos a ganar Un compañero Miren Youtuber Suscríbete No Me Llevo Nada Soy Buena Gente Pero Por Dios Protege Listo Ahí está Me acabo de ganar Su corazón Y como sé Que el tipo No se va a conectar Me voy a llevar Simplemente Voy a dejarle Esto aquí Me voy a llevar La experiencia Que sé Que le va a volver A crecer No lo molesto Demasiado Simplemente Son Muchos niveles De experiencia Que no tengo Pensado Desperdiciar No voy a mostrarle Las coordenadas Lo lamento Chicos Pero este muchacho Tiene demasiado Oro En polvo Aquí dentro Se nota Que se ha pasado Muchas horas O se ha pasado Muchas horas O hay un descuento En el mercado Que yo no estoy Teniendo en cuenta Así que Por el amor De este Que le puedo llegar A tener A un jugador A un gamer Compañero amigo Y toda la bola Me acabo de encantar Una armadura completa Estoy viendo Que me acabo De encantar Una armadura completa Solo con lo que tengo Solo con lo que hay Aquí metido Uy dios Amigo mío Por el amor de dios Protege esta zona Porque te digo En serio Cualquiera puede entrar Y si no soy yo Te la revientan No es un chiste Bueno Bueno Que le acabo De ligar Le digo Que no voy a hacer nada Vale Encima Soy tan bueno Que te dejo Dos cubitos De hielo Me llevo un poquito más Vale Voy a llevarme Este hielo Que está A par de bonito Voy a meter Cosas dentro De la mochila Uff 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 Ustedes saben Yo sé Que si fuese Otra persona Que por suerte No soy otra persona Para este muchacho Esta zona Me la hubiese Reventado Ahora hay una cosita Me preocupa mucho Que mis Suscriptores Que Que vean esto Se den cuenta Así que antes De publicar este video Lo que voy a hacer Va a ser Tratar de contactarme Con este Con este muchacho Que por cierto Voy a ver quien es Para contactarme con él Me voy a llevar Cosas de levelcraft Vale Vale Y me llevo esto Que igual Esto él no lo recogió Pero voy a fijarme Quien es De paso Le hacemos un poquito De mano de obra A ver que onda A ver quien es este tipo Porque pinta No he visto nada No he visto nada No he visto nada De carbón Tranquilo Instinto Tranquilo Tranquilo Que yo te conozco Hace ya bastante tiempo Este muchacho Necesita Urgentemente Un decorador De interiores Y alguien Que le proteja Las redes Porque si no Eh Jugoso el episodio No Jugoso el episodio Es más Estoy a punto De mostrarles Eh Vale Eh Quiero saber De quien es De quien es Esta red Porque Eh Nada Nada Eh Que fuerte No Un patatus En En el Cocoro Cuanto menos Joder Que es esta cosa Para que la esta usando Activador automático Que es esta maquina Activador automático De que De que Tu que me cuentas Vale Me voy a llevar este hierro Vale Se que el muchacho No se va a afligir mucho Por lo que yo pueda llegar A agarrar de la casa Así que Vamos a llevarnos Esto de aquí Vamos a ver si tiene Algún camino A cueva Que tiene camino A cueva Vamos a llevar esto Vale Ahí estamos Vale Parece que tiene Una cuevita Bastante interesante Vamos a aprovechar Como Como pago Por mantener El secreto De ese lugar Me he llevado Una enorme cantidad De niveles De Ah Vale Cap 2 Eh Díganle A Carp 2 Que Proteja Por Dios Vale Listo Ya Ya Quedé Como buena gente ¿Saben? Vale Ahí está Eso sí Uno de estos días Me va a dar Me va a dar Un pataduz Un pataduz Con estos muchachos Que no es ni medio normal Me llevo esto Aunque todavía No lo puedo No lo puedo explorar Toma Toma ya Vale Me llevo el hierro Que me está venciendo El sueño Que me está venciendo El sueño ¿Cuánto llevamos de? Vale Llevamos 20 No es nada Empecé a la una No llevamos nada De 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 Episodio Voy a Seguir Excavando Voy a meter Cosas dentro De la mochila Que para eso Nos la crafteamos Voy a meter la piedra Porque a mi me sirve Como material de construcción Voy a abrir La otra mochila Que esto Esto es Esto es lo bueno De tener este mod Saben Que puedo pasar cosas A la segunda mochila De primera a segunda Y después tener la primera Simplemente lista Para desarrollarse En todo su esplendor Listo Ahí estamos Me llevo cosas de aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mucho carbón Carbón del bueno Carbón del vegetal Ah vale Que estoy rodeado De residencias Toma ya Voy a tratar de salir de aquí Con mucho cuidado De no llevarme Por delante Residencias Vale Porque igual Aquí hoy no salgo ¿Saben? Vale Porque parece ser Que estos tres chicos Que están encima mío Han hecho Una parvada De tonterías Que no es ni medio normal ¿Vale? Esto me lo quedo 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 Muy bien Me rompo esto Rompo esto ¡Uh! ¡Uy! Gracias Vale Por lo menos Sé que La parte de abajo Es lindo Para farmear objetos De distintos modos Que por ahí Me vuelvo amigo De estos chicos Quien sabe Y termino Eh Y termino Ciendo que son Youtubers Y grabo con ellos ¿Sabes? Así que Mejor prevenir Antes de que cura que susto la leche hola bueno me voy a farmear un poquito de stamina si no les molesta señores youtubers de éxito nada, es que es un chiste que no quiero una cosita porque yo aquí tenía madera, la paso acá vale y esto lo meto aquí, 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 aquí aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí aquí y aquí, y aquí y aquí, y aquí ahora la madera la tengo no, la madera no la saqué la madera la voy a sacar, esta madera me la quedo aquí y voy a llevarme un poco de carbón y listo 7 de carbón, ahora tengo que hacerme 7 antorchas vale ahí estamos, esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí y saco esto, y tengo 28 antorchas para iluminarme el camino que puse una mal y me va a llevar el agua vale no sé ni a qué altura estoy pero no quiero ni fijarme porque no quiero dar las coordenadas así que simplemente voy a asumir que estoy demasiado de arriba y que tengo que bajar vale vale, 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 vale vale, vale, listo me llevo todo esto ahora van a empezar a decirme la maus lo que importa es dejar chochos a tus suscriptores y como la mayoría de mis chochos a tus suscriptores están en Legion Mods van a empezar a decirme la maus sabes que nos tienes que decir donde queda ese lugar que encima parece que está lleno de diamantes que los estoy empezando a leer macho no puede ser que todo lo tengan protegido vale, voy a irme por aquí que creo que es justo la zona que no tienen protegida y voy a seguir avanzando en mi búsqueda por el diamante perdido y si no chicos llegamos a un determinado horario y como todo buen humano que se respeta voy a fijarme ahora si las coordenadas vale X la Y necesito saber 12 necesito bajar una más para empezar a encontrar por ejemplo lava por ejemplo grandes cantidades de lava y marble y una cueva bastante exploradita parece ser pero donde ellos fracasaron yo me vuelvo fuerte así que vamos a poner esto aquí esto aquí que tiene otro que otro que protegió más de lo que tenía que proteger nada me voy por aquí si ustedes protegen yo sigo mi camino vale creo que por aquí ha protegido si son esta protegida madre mía aquí hay alguien que me parece que aquí tomo macho porque no pueden ser que tengan todo esto protegido ¿saben? estoy haciendo aquí un agujero de tres paredes de narices que susto macho vale voy a meterme por aquí uno dos tres y cuatro Freddy viene vale ahí no no te quemes cabrón no te quemes no te quemes ostras agua vale lo que quiero sacar yo de aquí básicamente primero niveles de experiencia vale 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 y un poquito de resto nunca viene mal porque primero sirve para crafteos y segundo sirve para sobrevivir en minecraft porque en minecraft con mods la tontería es que la experiencia funciona vale me voy a llevar esto que son del heavycraft lagazo hermoso ostras esta zona también está protegida no me la puedo vale esta no esta no esta protegida bien sigo por aquí nada que en algún momento llegare a una cuerda que no está protegida por estos señores ¿saben? y la farmeare oh que la farmeare tengo un pico entero para farmear así que señoras y señores bienvenidos al capítulo de minería número 674 de la mouse no es un chiste que no creo que haya pasado esa cantidad de tiempo dentro de una mina en minecraft en mi vida ¿saben? pero bueno y eso que ya llevo rato jugando vale sigue protegida esta zona la zona a mi derecha es protección directamente se llama protección como legión que hay un demonio que se llama legión sí creo que en realidad son un conjunto de demonios que hacen un aglomerado de demonios pero eso ya es teología es mitología cosa que yo sé pero ustedes no es necesario que sepan así que posiblemente me abra un canal de mitología D porque estoy haciendo un libro de seres mitológicos y no sé si voy a youtubizar el libro para hacerlo más del siglo XXI ¿saben? porque hoy en día he leído que la creación de libros ha bajado extraordinariamente orfebremente ¿saben? así que uff telita con la cosa pero bueno voy a meter piedra dentro de la mochila porque todo esto es material de creación de crafteos y de crafteo de casa básicamente voy a seguir haciendo agujero vale yo me imagino que llegaré en algún momento a una cueva voy a fijarme en el mapa a ver ¿dónde estoy? ubícame ubícame ¿cómo era para ubicarme? aquí vale estoy en el cachocuco que te cagas vale si sigo derecho supuestamente tengo que encontrarme con una cueva enorme porque no está explorada porque donde está explorada me voy a enojar bastante ¿vale? no está explorada no porque yo ya veo esas cosas de las oreberries de cualquier cosa son bastante importantes para la gente y y bueno ahí estamos voy a llevarme eso sí esto que está aquí que es ámbar de otro mod no sé vale del del jurassic grave vale oreberries madre mía esto es lo que está buscándose mi nena vale no voy a llevar estas oreberries perdón si sonó mucho no no déjame dime por favor dime por favor que esas oreberries no están limitadas por el acceso por favor dímelo por fa no cabrón no 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 me lo creo están protegidas ¿quién fue el cabrón? no me lo creo ¿sabes lo que es ver esas oreberries de experiencia ahí y no poder agarrarlas? que es es para matar a quien haya hecho esto no no nada nada voy a llorar no es un chiste pero uff uff que duele lo que voy a hacer quiero ver una cosita si yo pongo esto aquí claro no avanza porque esa zona está protegida nada lastimosamente chicos es como que te pongan la miel en los labios y que te la saquen directamente pero bueno es lo que pasa lo típico que se te hace cuando se te llena la la colita de preguntas así estoy yo en este preciso instante vale me voy a llevar estas cosas por ejemplo ¿quiénes son estos tipos? como pico obsidiana ¿no? bastante rápido me voy a llevar todo esto porque quiero hacerme mis tanques de cosas voy a farmear tanto como yo pueda y nos vamos de aquí vale hacemos así hacemos así el copper lo voy a necesitar para el galacticraft ya lo saben no sé que otra cosa voy a necesitar para el galacticraft pero copper seguro que sí así que me lo voy a llevar vale me voy a llevar un poco de redstone también que primero me lleve para experiencia con este pico no tardo nada y hacemos así y me quedo con toda la resta vale y un poquito más por este lado vale sencillo fácil cabezón me preocupa porque no he encontrado diamantes y creo que estoy en la capa necesaria no una más para abajo es más creo que como se pueden empiezan a generar en esta capa tendría que ir una más para abajo y ver a ver si se generan aquí vale ahí estamos excelente es más tendría que ver porque yo vi en el mapa un lugar vale estas zonas están todas farmeadas por estos sujetos así que me imagino que si descubro minimapa en aquella dirección lo más seguro es que encuentre alguna mina o que no hayan explorado que es mi ilusión o nueva ¿saben? totalmente nueva que estaría bastante bien descubrir terreno justo al lado de la casa de unos tipos que se nota que han descubierto terreno antes que yo pero bueno en mi ilusión está en algún momento descubrir terreno dentro de este servidor de mods vale seguimos 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 en serio está bien picar así porque es como que a cada momento te puedes encontrar algo como esto vale voy a ver si llevo alguna rabina o cueva o lo que sea por este lugar me parece que no así que voy a seguir por ahí nada yo continúo mi camino vale ahí hay más cobre que no voy a agarrar aquí hay más de esto por favor dime que voy a llegar en cualquier momento a la madre de las cuevas y si no como vamos de episodio ya tendría que ir frenando el episodio ¿saben chicos? así que hacemos una avanzadita más y terminamos si porque esto tiene pinta señores y señores que continúa hasta el infinito y más allá vale voy a dejar de aunque para completar la redstone que tengo encima tendría que hacer así vale y ahí tengo un montón de restos más cuando tengo treinta y cinco y sesenta y cuatro toma ya me puedo hacer unos portones cachoportones en la parte de delante de mi casa impresionante pero lo voy a dejar de lado por el simple hecho de que quiero salir de aquí dentro ¿saben? vale todo esto son piedras de levil que muy a malas a mi me sirven tiramos esto tiramos esto y tiramos esto vale seguimos 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 no hay diamantes por aquí digo yo porque ya he picado ostras quiero un ferrari madre mía es hablar y aparece vale con esto tengo tres diamantes vale y ahora que tiro voy a tirar plomo que nunca escuché si que se hubiera para nada vale siete quince veinte diamantes toma ya de cuatro menos creo que encontramos un buen lugar para encontrar diamantes eh muy bien perfecto más hierro que vienen maravillas ahí estamos ahí estamos dije ponemos esto aquí y continuamos saben que es lo que una de las cosas que más me como os queda que seguro hay diamantes por doquier aquí y eh lo que uno no se da cuenta es que justo al bloque al lado de la pared que uno está picado casi siempre va a haber algo saben algo de diamante o algo por el estilo me estás diciendo que volví llegué otra vez a una zona protegida a la residencia de alguien debajo de la tierra en serio madre mía bueno creo ya puedo picar no puedo dar de veinte por veinte eran las residencias que se están pasando de largo que entiendo que les guste construir pero tampoco es la necesidad de madre mía aquí los señores que querían hacerse casa se la han hecho sin duda que se la han hecho vale aquí hay más resto y diamante madre mía no estaré hecho el encontrar de diamantes no que esto no esté protegido muy bien excelente justo al límite de la protección del tipo a ver y tengo treinta y dos diamantes que me llevo madre mía que felicidad vale vamos a continuar por aquí ya que estamos en racha vale y parece que más adelante hay una cueva pero chicos con treinta y dos diamantes y muchas cosas en el inventario vamos a hacernos un home y les digo que hasta aquí llega el episodio de hoy porque yo ahora me voy a ir a dormir porque tengo un sueño que no puedo más así que nada espero que les haya gustado mucho este episodio recuerden pásense por el episodio de material si no lo han visto que está el canal de John que empezó a grabar hoy para su canal así que nada muy contentos porque es uno de los administradores del servidor y nada siempre que alguien puede empezar a grabar es un gustazo y nada nos vemos en el siguiente episodio me encanta que el servidor gracias a las promociones que le hicimos y a todo está yendo por un excelente camino y se está agrandando cada día más así que nada espero lo hayan disfrutado mucho un besazo un saludo y hasta la próxima suscríbanse comenten y denle like chau 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 Gracias.